Ave María Madre de amor y de bondad Alumbra mi alma, sé mi guía Madre mía de mí ten piedad Solo tú podrás mis pesares calmar Mis pesares calmar Sin ti mi vida es un abismo Sin ti no hay esperanza ni fe Oh, madre mía en el cielo Hoy yo te quisiera mirar Ave María Oh, madre mía Oh, madre mía en el cielo Oh, madre mía en el cielo